Diles que hasta es tu candidato, Marcelo Ebrard, cabrón, que no es cierto. Aclara que es una broma porque luego la gente me va a traer en chinga. No, no, a ver, no, no, está bromeando el diputado. Vicente Serrano está como el compañero presidente, no tiene candidato, está esperando que el pueblo... Haga su pinche chamba primero. Ahí te va el buscapié. Llévales pipas de agua a Iztapalapa, cabrón, primero y después hablamos. Eso lo está resolviendo súper bien, Clara Brugada. No les cobra, no se hace clientelar. Nadie se queja en mis recorridos que hice y que he seguido haciendo. Nadie se queja, quieren que haya agua de mejor calidad, por supuesto, pero nadie se queja de que no les llegue el abasto por pipa donde no sale de la llave y que no sea de inmediato. La verdad es que muy bien, ha hecho un súper trabajo, Clara Brugada, súper trabajo. Pero te están tirando mucho en redes, ¿no? Porque te ponían por ahí, padrino, consíguete pipas de agua para Iztapalapa, no chingues. Y les pusiste ventanilla equivocada a acudir a la delegación. Pero además es falso porque Clara... No, Clara ha hecho un muy buen trabajo. La verdad es que la campaña fue relativamente fácil, en buena medida por el extraordinario trabajo que hizo Clara Brugada en la alcaldía. Muy, muy, muy reconocida. Y prácticamente nadie manifestaba rechazo a su gobierno y a su persona. Es muy, muy buena compañera, muy trabajadora. Y eso, lo del abasto de agua, lo ha resuelto bien. Lo de las pipas particularmente, aunque tenemos que resolver no solo el problema del abasto de agua en Iztapalapa, sino es un problema, ahora sí que yo diría de la humanidad, el problema del abasto de agua en las ciudades. Aquí en Tepoztlán se batalla mucho en épocas de secas con el problema del abasto de agua en montones de lugares, hombre. Lo cual no es pretexto, se tiene que resolver. Oye, diputado. Oye, diputado.